La familia Lloreda Caicedo, de una manera cordial, quiere invitarlos a todos a su Semana Cultural. Padres, estudiantes, maestros y comunidad en general, no se pierdan los eventos que les vamos a presentar. Del 28 al 2 de octubre, el colegio se va a engalanar. Sin importar que estemos lejos, nuestros lazos de amor y amistad nos unirán. Los maestros preparados y los estudiantes también, estamos ya listos y pendientes de hacerlos sentir muy bien. Desde todas nuestras áreas, mostraremos nuestro talento, dándoles a conocer lo que hacemos en cada momento. Cada esfuerzo, cada trabajo, lo debemos valorar. Todos tenemos fortalezas cuando se trata de crear. Disfrutemos con entusiasmo de cada presentación y así creativamente enriquecemos nuestra labor.